esto pasó en el fin de semana julio no fue una corta de los empresarios más prestigiosos del país nunca ha visto en el país que son todos atractivos en diversas partes del mundo estuvieron y me sorprendió ver esto porque no vi publicidad pero hay una queja he visto que simon siempre se preocupa no tengo ningún tipo de relación con sam yo digo las cosas que me llegan de la verdad de hecho tenemos un en vivo allá que creo que hemos tenido inconveniente de que héctor gómez haga el en vivo desde el estadio olímpico y daniel la jara no pueden impedirlo eso quiero decir solo al equipo de simon que no pueden impedir que en un lugar público tratemos de hacer un en vivo de acuerdo entonces esto es importante repito simon creo que es uno de los empresarios más responsables que hay y siempre cuidan eso del asunto de las gramas en los eventos grandes se toman su precaución previa pero parece que esto rebasó lo previsto no porque son unos motrocolo unos montros no mostró colazo así como julio como aventura y fueran unos carritos como yo mariano no tiene atractivo sonero no tiene atractivo el asunto es que llamamos porque dicen que afectó el estadio la gente del ministerio de deportes los que rentan esto deben poner condiciones sin ecuano sea quien sea pero eso se le pone mira usted tiene que aceptar vainas y no te lo va a eso se le ponen seguro y van ahí siempre para la reparación entonces eso simplemente si se dañó la gente de simon tiene que repararla y tomar precauciones dice francis transieron los monster truck ayer en el estadio olímpico y se dañó la grama del estadio de fútbol en la que se había el estadio de fútbol en la que se había invertido un buen dinero viva y bueno pero eso fue alguien que lo publicó no me ponga cosas que alguien pública que puede tener un interés individual o sea vamos a ir a la fuente vamos a ver qué pasó ahí estamos viendo que hay daños tuve estos y mes o esos son imágenes de nosotros ahí se ve que hay daños a veces la gente escribe y puede ser verdad pero puede ser mentira iván vámonos en vivo vámonos en vivo a hacer esta conexión con héctor bueno pues cuando tiene que hablar no habla el señor señor voz el señor provisional están daniel y héctor daniel héctor ustedes están ahí en pemen iván pasa es como ustedes que ven ahí que están viendo y y les les fue fácil acceder en una transmisión y una exclusiva para el show el mediodía de verdad que estamos confirmando todos los días llevan a todo equipo de producción que esta es la tele realidad ahí pueden ver las imágenes no nos quieren dar acceso a entrar a esas instalaciones acá en el estadio olímpico el mismo héctor gómez también bueno los directivos aquí del equipo de producción tenían instrucciones directas de no dar acceso a la prensa para que esto salga a la luz sin embargo nosotros somos la evidencia de que la verdad prevalece por encima de cualquier circunstancia y por encima de cualquier interés y aquí pueden ver el desastre que esto ha causado señores la demostración de los monsters monster truck o los monstruos o camiones monstruos verdad la traducción al español ha dañado como ustedes pueden ver las gran la grama aquí parte de la pista también está destruida ellos alegaron y de eso héctor hablará más adelante con más detalles de que en aproximadamente 10 días todo estará pues tal y como lo encontraron y pero fue un poco difícil hacer tras esta transmisión sin embargo gracias al esfuerzo de héctor y todo el equipo de producción del show y también de los que estamos aquí pues logramos este cometido héctor queremos escucharte porque de verdad que estamos muy consternados con esta situación y fue nos llena de impotencia esto que estamos viendo cuéntanos así mismo daniel y toda la audiencia del show del mediodía impotencia es la palabra que ciertamente define lo que uno como amante del deporte está viviendo en estos momentos verdad que tan pronto llegamos aquí y vimos el estado en que quedaron estas instalaciones hay un dejo de dolor de impotencia a ver cómo esta instalación bueno deben arreglarlo inmediatamente está en esta condición ellos el equipo de la empresa del deporte estado el estado tal y como tú manifestabas una persona que por un asunto bueno pidió reserva de su nombre él hablaba de que ya en el 2009 ellos montaron un evento similar y que todo quedó bien y que supuestamente en 10 días ellos van a estar ya parece que se les escapó de la mano también hay que ser la empresa que llevó a cabo el montaje de esto la producción se llama ese de concert él no 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 quiso hablar de todas formas daniel yo pienso que la colectividad deportiva en el día de hoy está dolida por esto de verdad que a mí me parte el alma no sé si ya han puesto algunas imágenes por supuesto lo estamos viendo de verdad y sufriéndola también ser testigo excepción de esto a uno le parte el alma escúseme esto de las pocas veces que yo puedo decir una palabra que maldita vaina la agenda deportiva en ese estadio la agenda de fútbol cuál era habían había establecido previamente aquí se celebran los los torneos de fútbol todas las actividades que tienen que ver también con el atletismo en todas sus vertientes los 400 metros planos los 400 metros si pueden dar un paneo por esta parte que ustedes ven aquí es que regularmente hacen todo lo que son las maniobras los ejercicios de los atletas en las distintas modalidades del atletismo y aquí como tal es que se lleva a cabo los torneos y los partidos de fútbol como me decía arturo jensen que nos envió unas imágenes ayer temprano daniel él me decía héctor estamos dolidos aquí tú sabes la inversión que hemos hecho en los últimos años para que este estadio esté en estas condiciones bueno por el equipo de simon díaz debe reparar eso totalmente una pregunta héctor a propósito lo que lo repare un centavo del gobierno yo creo que lo van a hacer eso es una empresa responsable debe usar esta instalación para eso ahí está por ejemplo la barranquita que perfectamente se presta por las mismas condiciones del terreno a llevar a cabo a cabo esto y no aquí precisamente a propósito de que están ahí que él dice que sólo utilizan para atletismo ustedes le han tirado le han echado una mirada a la pista de atletismo que está bastante deteriorada también de ahí del olímpico y que improvisadamente se practica en esa zona muy mala con el de manifiesto lo que nosotros podemos vivir y constatar aquí pésimas condiciones hoyos créate prácticamente lo que estamos viendo aquí esto parte el alma pero previamente ahí no hubo una actividad es simplemente un deterioro que el ministro de deporte y no le ha hecho caso a la pista de atletismo del olímpico antes de esto no 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 estamos concentrados en esto espérate 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 la cosa se va a aprovechar para la gente está muy mal también para que la reparen no lo que pasa es que improvisadamente el atletismo se practica ahí en ese mismo espacio que ellos están denunciando y ahora tampoco va a poder utilizarse porque no trabajan ni remodelan la pista de atletismo quiero agradecer quiero agradecer a héctor y a daniel por estar ahí por ser también valientes de que no se dejaron intimidar es normal que el equipo de producción de de simon no quiera que pero nosotros no cogemos corte como dicen los tíos pero hay una situación el programa muestra la realidad de las cosas de marido que te iba hay una situación y es que simon debió haber haber abierto las puertas para que vayan los medios de comunicación se ve entiendo yo que debe haber un contrato donde dice que en diez días él debe resolver la situación si sin dudas sin dudas el equipo de simon día debe resolver esto absolutamente sin un centavo del gobierno no esto se le escapó de las manos nadie está diciendo que que fue a propósito nada por el estilo y sabemos siempre ha demostrado mucha responsabilidad esa misma responsabilidad quiero que la muestre ahora para en el menor tiempo posible devuelva ese estadio como lo encontró ni un chin más si él quiere un chin ni un chin menos si él quiere un chin más ah bueno de acuerdo sí sí que el show sale para todos nosotros en breve una exclusiva con pablo alborán más adelante usted no se puede perder esta tele realidad que es tu show el mediodía